volvió el pase con con cristina después de varios meses porque somos compañeros es lo que pasa que como en esa familia que una navidad te dejá de hablar y pero nos saludamos con cristina nos veíamos de derecho ella tuvo un gesto barba el día que yo tuve el ataque de vesícula que me llevaron a operar me dijo hoy yo me quedo en tu horario somos compañeros iniciativa tuya de ella de ambos de la producción ella dijo yo no tengo problemas el pase yo dije me encantaría y lo hicimos hoy dije que no iba a hacer el pase estaba cansado del finde y después entré y lo hice y ya está pase para siempre o digo puede pasar que un día pase algo similar y de vuelta se corte el pase nada es para siempre es un para siempre o tal vez pueda llegar a existir un entretiempo que surja de vez en cuando no yo creo que no que vamos a saber resolver si hay alguna situación en la que no estemos de acuerdo que lo vamos a saber resolver cuando hay voluntad de reencuentro está todo perfecto y creo que también es un mensaje lindo porque hay que saber superar los momentos donde no se estuvo de acuerdo que en definitiva es eso y me parece que es el mensaje más constructivo que podemos dar también como como periodista